¿Cuál es mejor? ¿Aire comprimido o sopladora? Fue una de las preguntas que me planteé cuando quise sacar el polvo de mi computadora y también fue pues para sacar el polvo de uno que otro rincón por ahí que no podría limpiar bien con la escoba ya que pensaba que con la sopladora podría sacar al 100% el polvo y que quedaría bien bacán Esa fue mi anécdota, así que para no quedarme sin respuesta me puse a indagar Investigando por internet intenté descubrir todo sobre sus funciones, características, materiales de construcción, calidad de las mejores marcas de ambos, su uso y sus precios Poco a poco se estaba formando una conclusión final, gracias a todos estos detalles indagados Para concluir con mi investigación tendría que finalizarlo buscando el tema referido en Youtube Lo cual me fue un poco escaso y difícil encontrar una respuesta específica a mi pregunta Pero logré tener una mejor conclusión sobre cuál era mejor Para ello les daré una definición con ejemplos de ambos objetos Empezando por la primera herramienta sería el aire comprimido Sería una lata de gas con aire atmosférico que se usa con pistolas de aire o boquillas para limpiar, mover o enfriar materiales Usándose para aparatos tecnológicos como las tarjetas de video, altavoces, ventiladores pequeños, superficies con poca entrada de aire O bueno, más que todo para trabajos muy detallistas o muy pequeños donde es muy difícil de limpiar Lastimosamente, el aire comprimido no es eterno, pero su duración dependerá del uso que uno mismo le dé Este mismo tiene un precio de alrededor de 10 dólares como máximo Ahora hablaré sobre la segunda herramienta, la cual es la sopladora Herramienta útil para expulsar o retirar polvo en equipos de sonido, TV, computadoras, equipos portátiles, marcos de ventana, pantallas LED, entre otras Esta misma se podría decir que es de mayor fuerza que el aire comprimido Así que con la sopladora podrías hacer lo que te dé la gana Claro, siempre que tengas un tomacorriente presente Desde limpiar puertas, ventanas, roperos, pisos, paredes, mesas, gallinas, escritorios o bueno, todo lo que tenga polvo resaltante Pero esta herramienta cuesta lo mismo que el aire comprimido Pues en este caso existen sopladores que pasan los 200 dólares, pero al precio estándar es bajo a los 70 Todo dependerá del voltaje y amperaje Ya que mientras mayor sean estas dos, habrá mucha más fuerza a la hora de usarla Y el precio también subiría considerablemente Una vez explicada todas estas características, creo que ya te des una idea de cuál es mejor Todo dependerá del uso que le vayamos a dar a estas dos herramientas Daré un ejemplo metafórico para que haya una mejor comprensión El aire comprimido sería un cuchillo y la sopladora una hacha Si ponemos a cortar un trozo de madera con el cuchillo, se nos haría muy difícil Aunque de lograrlo, lo lograríamos, pero demoraríamos mucho tiempo Pero si ponemos a cortar un trozo de carne con la hacha, no daríamos cortes finos y precisos como los haríamos con el cuchillo Esto quiere decir que cada herramienta cumple una función importante en cada labor Y dependerá de ti y la usabilidad que le vayas a dar a la herramienta Así que ya lo sabes, creo que con toda esta información recopilada, ya tienes una mejor idea de cuál comprar Al igual que yo, ya que yo me fui por el pez gordo, literalmente, me fui por la sopladora La cual me brindaba un montón de funciones y una gran usabilidad en mi día a día Hasta se me dio por poner un cartel donde decía que sopleteaba cualquier objeto por el precio de un sol Al menos para ayudar a pagar a mi speaker Pero bueno, volviendo al tema, la sopladora me costó en semanas anteriores 36 dólares Y ahora su precio en algunas tiendas se han elevado, entre los 40 a 45 dólares ¿Y qué modelo me compré? Pues el CT17010BA de la marca de Chrome Un producto de origen chino con una relación costo-beneficio regular Con características más que decentes teniendo como funciones de doble uso Uno como aspiradora y otro como sopladora La fuerza por la cual expulsará el aire de la sopladora es de 710W Una fuerza regular por su precio Y toda esta fuerza va acompañada de buenos materiales de construcción Para que al momento de usar, no se desarmen después de una hora de uso Yo diría que los materiales de esta sopladora son muy aceptables Ya que son rígidos y son de un plástico más duros que el normal que podríamos encontrar por su rango de precio Compré de esta marca porque una gran parte de mis familiares tenían una que otra herramienta con el nombre de esta marca Pero la marca no lo es todo Así que me puse a preguntar su desempeño de la mayoría de herramientas que tenía Y me dijeron que su rendimiento era aceptable Y si te preguntas por qué no me fui por algo más potente Pues mi presupuesto no estaba de acuerdo con lo mencionado Porque me podría haber ido por un producto de diferente marca y con mejores características Pero su precio pues ya te haces una idea ¿no? Así es que por el momento estaré con esta sopladora Que me va muy bien y gracias al cuidado que le doy No me ha reportado ninguna falla Pero si vamos a sopletear una PC Asegura de detener todos los ventiladores que trae la PC Ya que si hacemos girar los ventiladores a una revolución que no soportan Pues estos mismos se dañarían y no girarían correctamente Así que espero que te haya gustado toda esta información que les he compartido No te olvides que puedes apoyarme dejando un like y suscribiéndote a mi canal Esto ha sido todo por esta ocasión Nos vemos pronto